El concepto musical Noventas Pop Tour en su edición All Stars ofreció el viernes por la noche un espectáculo de cuatro horas con invitados estelares como Paulina Rubio, quien interpretó seis canciones con las que logró animar al público. El segundo invitado de La Velada fue Eduardo Capetillo, quien recordó su etapa con Timbiriche al interpretar Tú y Yo Somos Uno Mismo y Con Todos Menos Conmigo a dueto con Benny y Barra. Una vez más Laura León se adueñó del escenario con los temas Dos Mujeres Un Camino, Suavecito y La Ventanita al lado del grupo Garibaldi, todo el tiempo siendo cuidada por sus compañeros. El actor Carlos Ponce recordó su faceta como cantante al subir al escenario para interpretar Escúchame y Rezo. Angélica Valle interpretó varios temas durante todo el concierto, entre canciones como Muriendo Lento, Formas de Amor o Veneno. Con 54 canciones, Ana Torroja y grupos como JNS, Caló, Cabá, Sentidos Opuestos y Magneto pusieron a bailar a toda una generación que cantó por cuatro horas éxitos de la década de los noventa. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Hoy es grande, ¿cómo estás? Sí, y fíjense que muy emotivo, como estamos comentando, resultó el reencuentro de Paulina Rubio con su excompañero de Timbiriche, Eduardo Capetillo, durante esta noche tan especial. Vean esas imágenes. Y bueno, pues ella compartió otra imagen, o sea, como el antes y el después. Pasarán los años y siempre seremos los mismos. Es que eso era de Baila conmigo, la telenovela que hicieron junto con Vivi Gaitán, de hecho. Ajá, me acuerdo, y andaba también por ahí Vivi, porque también se tomó foto con Vivi Gaitán, con ellos y súper amorosa, igual que con la prensa. Y fue reencuentro también de dos mujeres, un camino, porque ahí estaba justamente la tesoro. Treinta años después, justamente, esta historia en donde se disputaban el amor de un hombre, pues ahí estamos viendo Vivi Gaitán y Laura León, que hicieron estallar la reza. Sí, casi me pica un ojo nuestra querida tesoro. Guapísima, pero sí con angustia de que... Sí, 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 sí. Y con el baile. Espero que esté bien agarrado eso. Ay, no sé si se las apachurró mucho. Ay, eso es verdad, porque imagínate, bailas y en una de esas, ¡pum! ¿No? Como que sí hay que tener precaución. Por eso se debe estar bien pegadito, bien pegadito, todo en su lugar, pero ahí está. Pero bueno, felicidades porque les fue bien en el 90's Pop Tour.